¿Qué es lo que tiene que ver con tópicos que advertimos como importantes de subrayar o de tratar a partir de espacios de encuentro, que sean espacios también en donde el concepto de mediación, que es un concepto educativo, se inserta como parte de una dinámica de construcción de conocimiento donde se retroalimente tanto el público de los conocedores como los conocedores de las dudas del público y en ese sentido se colabora en una construcción de sentidos y de conocimiento de una manera más democrática y más horizontal, que es una manera mucho más contemporánea de hablar de educación, una relación menos jerárquica y mucho más compartida, mucho más realizada en un proceso de complicidad y de colaboración mutua. Entonces, esta filosofía de alguna forma es la que se proyecta a lo largo de todas las programaciones que hacemos, ya sea en esta línea escolarizada o académica o en esta línea comunitaria. Hay un formato de actividades que, algunas te comentaba, se desarrollan en la galería y tomamos como muestra, digamos, a finales del mes de abril se desarrolló la primera actividad que consiste en una conversación con el curador y con una escritora y editora, Viviana Benchunshan, acerca de lo que hay detrás un poco del proceso de curaduría de una exhibición, qué es lo que motivó al curador a elegir estas piezas, por qué lo decidió y cuáles son los conceptos puestos en juego en esta curaduría. Él hizo una conversación muy amena, hubo cerca de 60 personas, en un tiempo que nosotros nos hemos enfocado como en atender al público que no llega de manera habitual a nuestras instalaciones, abrimos una vez al mes el espacio en domingo y damos facilidades al público para que visite el espacio, también brindándole no solamente la apertura en un día que es como más amable para que la gente llegue de acuerdo a sus horarios, sino también facilitando un servicio de transporte que la gente puede acceder a él, pagando una cuota de recuperación, en un espacio más accesible, en la colonia Escandón, con la idea de que de ahí se trasladen a nuestras instalaciones y regresen del mismo autobús y en el proceso, digamos, pues hay una interacción con la gente para conocer un poco más acerca de nosotros y nosotros del público y a su vez, pues en este formato tenemos diversas actividades que van a ocurrir a lo largo de la apertura de la exhibición hasta su clausura que es la primera quincena de septiembre. Cada mes tenemos una actividad, algunas veces será algún recorrido con un artista con esta intención de compartir la percepción del artista y de su interés sobre cierto tipo de producción al público. La otra es con el propio equipo de comunicación, trabajamos espacios de conversación donde la idea es que la gente recorra de manera libre el espacio y a partir de lo que la gente observa, de lo que la gente se pregunta, comenzar a construir un conversatorio fincado más en los intereses particulares de las personas y menos en lo que la institución quiere decir. Es decir, es una cuestión mucho más dialógica y menos impositiva. Cuando uno va a un espacio museístico generalmente se encuentra con una relación más de comunicación unidireccional de la institución hacia el público. Nosotros tratamos un poco romper con ese esquema y tratar de ser un poco más dialógicos en este proceso y si hay un contenido implícito en la exhibición es tomar esto como un detonador de procesos más personalizados que el público esté más interesado en hablar y esos espacios de conversaciones que hacemos durante la semana con la gente interesada en recorrer los espacios pues se realiza de lunes a viernes y lo hacemos también cuando abrimos el espacio una vez al mes cuando el equipo de educación se encarga de atender al público. Gracias por ver el video.